Continuamos leyendo la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad será Deuteronomio, capítulo treinta y dos. Libro de Deuteronomio, capítulo treinta y dos. Versículo primero. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su dignidad, revolotea sobre sus polios, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová sólo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas, y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de bazán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de Helios mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Helios me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una acción insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre Helios. Emplearé en Helios mis aetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre Helios, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Hacia el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos. ¿Qué haría cesar de entre Helios hombres la memoria de Helios? De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se embanezcan sus adversarios. No sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos, y no hay en Helios entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a diez mil, si su roca no les hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de Helios no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de Helios jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de Helios, y de los campos de Gomorra las uvas de Helios son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, celiado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando vire que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? ¿Que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones? Levántense. Que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés, y recitó todas las palabras de este cántico, a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, «Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de Elia». Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, «Sube a este monte de Avarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente ajérico, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió a Aarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriva, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Estamos compartiendo las Sagradas Escrituras, la lectura del Antiguo Testamento, ahora en el capítulo treinta y tres de Deuteronomio. Estamos llegando al final de este libro de la ley, Deuteronomio, capítulo treinta y tres. Vamos a leer el versículo primero en adelante. Dice la palabra de Dios así, «Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez miliares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley, como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey de Jesurún, ¿cuándo se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel? Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones? Y esta bendición profirió para Judá, dijo así, «Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos». Alevi dijo, «Tú, Tumín, y tú, Urim, sean para tu varón piadoso». A quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriva. Quien dijo de su padre y de su madre, «Nunca los he visto». Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras, y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieron, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos, y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo, «El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará». A José dijo, «Bendita de Jehová sea la tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. Venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con Elias acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez miliares de Efraín, y ellos son los miliares de Manasés. A Sabulón dijo, «Alégrate, Sabulón, cuando salieres, y tú y Zacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena». Agad dijo, «Bendito el que hizo ensanchar a Gada, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo, «Dan es cachorro de león, que salta desde Bazán». A Neftalí dijo, «Neftalí, saciado de favores, y lleno de la bendición de Jehová. Posee el occidente y el sur». A Acer dijo, «Bendito sobre los hijos sea Hacer, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus arrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El Eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, «Destruye». Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío». Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú olearás sobre sus alturas. Vamos a compartir el capítulo treinta y cuatro, el último capítulo del libro de Deuteronomio. Capítulo treinta y cuatro. Versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galahad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar, y le dijo Jehová, «Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, «A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá». Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beth Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy». Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.